Cada vez que estoy contigo Se me nula la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, es hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa De que te amo Más allá de todos De uno y de todos los dos Y te respiro Cada uno de tus dos De que te amo De uno y de todos los dos Bendito Dios Por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto A veces lluvioso Pero sabes No importa Porque te amo De uno Y de todos los dos Cada día que amanece De rodillas Pido a Dios Que tú me quieras Más por dentro que por fuera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, es hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Más por dentro que por fuera Más por dentro que por fuera Deseo que sea mi esposa Más por dentro que por fuera Más por dentro que por fuera De uno y de todos los dos Música